¡Abran espacio, por favor! ¡Abran espacio! ¡No los vayan a atropellar, por favor! Son los pequeñitos, las niñas. ¡Hasta más! ¡Un poquito de espacio! ¡No los vayan a atropellar, por favor! ¡Abran espacio, por favor! ¡Abran espacio, por favor! ¡No nos vayan a atropellar, por favor! ¡Cuida con los pies! con los piecitos cuidado con los niños los niños en la parte de abajo cuidado a los pequeñitos no se avienten por favor no se avienten niños en la parte de abajo no se avienten los mayores, los adultos a los pequeñitos levanta el dedo levanta el dedo levanta el dedo levanta el dedo ¡ah! 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 ¡ah!